el club de los cuates del mat está dedicado a niños y jóvenes de 4 a 12 años de edad en él se realizan actividades relacionadas con el acervo del museo y las culturas prehispánicas del estado de veracruz se realizan narraciones de cuentos y leyendas recorridos temáticos taller de manualidades juegos y proyecciones de vídeos así como charlas de otra índola con expertos en la materia como es la inteligencia artificial indicó asminda román nieto coordinadora de servicios educativos todos los domingos de 11 de la mañana a una y media de la tarde es para niños de 4 a 12 años es un programa totalmente gratuito y todos los domingos tenemos actividades diferentes los invitamos el próximo domingo 26 de junio es nuestro cierre de temporada vamos a tener ciencia aeroespacial y también los invitamos para que en agosto estén pendientes con max max curiosidades que es la temporada agosto diciembre por su parte antonio marín hernández profesor investigador del departamento de inteligencia artificial de la universidad veracruzana impartió una charla taller sobre inteligencia artificial y robótica como parte de la jornada tecnología de ayer hoy y mañana y bueno nosotros tenemos equipos suficientemente avanzados a nivel internacional entonces bueno eso los apantalla bastante y los motiva como decíamos para para tratar de hacer más cosas porque ellos tienen una inventiva genial que a veces nos ayuda a nosotros a crear ideas para nuevos retos la invitación está abierta a todos los niños que tengan entre 4 y 12 años de edad y disfruten de las actividades para los cuates del max el ingreso no tiene ningún costo y los materiales se le brindan de manera gratuita el adulto que lo acompañe recibirá 50 por ciento de descuento en su entrada general al museo carlos andrade más noticias